He tenido que anular varios planes que tenía hoy viernes por la noche, pero bueno, por vosotros yo sabéis que es lo que sea. Lo que haga falta. He de decir que iba a venir, por supuesto, donde va uno va el otro, entonces iba a venir el doctor, Friki Doctor, y Friki Doctor tiene dos cosas, que es Friki y también es doctor. Y como es doctor, le ha tocado operación. Esta noche a las ocho y media empezaba una operación bastante urgente y bastante importante y me ha llamado hace un ratito para decirme que le era imposible. Me ha dicho Isaac que te mande un abrazo enorme, que se queda con ganas de poder hablar contigo. Que entre un directo de Friki y Malismo y salvar una vida que ha dudado un rato. Eso, eso. No se lo perdonamos, ¿vale? No se lo perdonamos. Así que nada, doctor, que vaya bien, que seguro que va fenomenal. Le tengo que enviar el comentario porque además ha estado siempre por Twitter y tal, apoyándome mucho mientras estaba aquí a punto de sacar el cómic y tal. Así que vamos a ver si cogemos los amigos de Akira y le enviamos un cómic firmado, Friki y Doctor, que de verdad ha estado ahí muy pendiente del TVO. Pues está Jesús por ahí escuchando el programa, o sea que se da por enterado. Ojalá, le odio a Jesús, aprovecho para decirlo. José Oribe, Lúzor pone aquí, espera un segundo porque te voy a dar aquí un... Te voy a poner aquí en grande porque... Dale tamaño. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te has puesto eso? No, la lluvia no se nota, ¿no? Cosplay de la mongas. No, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te... ¿Hago el unboxing directamente? Sí, yo creo que sí porque... A ver, José Oribe. ¡Olé! Madre mía, madre mía. Pues ha ganado unos puntos de atractivo, te lo digo, ¿eh? Eso es, aquí están diciendo... Está, está argoloso. Oribe, Mr. Robot. Oribe, Guadalupe. Y me pone, boquita piñonera. Diego Nuez, como siempre, recordando. Vamos ganando, dictador. Lo pone aquí, ¿eh? Sorteo de mascarillas de Taberrad con vuestros superchats. Diego Nuez, que es uno de los pocos superchats que nos mandan. Así que, por favor, mandadnos superchats, ¿eh? Que ya sabéis que con vuestras pequeñas aportaciones seguimos sobreviviendo. Ponme el comentario de Víctor Castillo, que está muy bien. Víctor Castillo, como siempre, donde pone el ojo pone la bala, ¿sabes? Luego está Piedrucci, que dice que parece Doña Rogelia, con la capucha. Que cada uno, oye. Que cada uno, lo que sea. Bueno, yo pensaba que era el anuncio de Campofrío, que estaba entrando aquí un poco de publicidad. Un poco, de verdad. Ojalá. Bueno, oye, Oribe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, pues nada, yo todo muy bien hasta que he leído el don y se me ha caído el pelo. Eso es, eso es, porque tú has leído. Es que es un cómic que, bueno, 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 bueno. Es un cómic de locos. Vamos a hablar de ahora, porque de verdad que es una maravilla. Qué locos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Recordad que estamos aquí en YouTube y también en Twitch. En Twitch creo que hay cero personas, así que gracias. No, hay gente que lo escribe y no está en el claro. No, hay gente que está en el claro. Caballero DS, Raquel Alborna, JTN. Ah, es que pensaba que había cero, pero es que nosotros estamos, estamos, hay seguidores, tanto como de Isaac como de nosotros, estamos siempre luchando todos los días por ver quién tiene más seguidores en el directo y bueno, y siempre a Isaac, ya está, no pasa nada. Pero bueno, yo no quiero luchar a nada. Mira, mira, has encendido, has encendido Twitch esto de la gente, que somos personas, pero nada. Luego te haremos una pregunta, yo creo que antes hablándolo con Acevedo, luego te voy a hacer una pregunta que yo creo, Isaac, que te va a poner en un compromiso, porque es una pregunta bien jodida. Esa no te la sabes, así que luego lo vemos. Triple A Toys, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Muy buenas noches. Pues muy bien, muy bien, la verdad. Ya de viernes, después de trabajar todo el día, pues ya ahora ya relajarse aquí en Frikimalismo, disfrutar de los invitados y de vosotros y de la gente. O sea, que muy bien. Mira lo que dice Juan, y dice, no sé cómo Lologe ha querido volver después de hacerle defender Crepúsculo la última vez. Pues oye, lo he hecho. Efectivamente. Lo he hecho. Lo he hecho maravillosamente. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros una vez más. A vosotros. Y mira, yo quiero arrancar esto así directamente del tirón. Borja, Borjuto. Arriba a Borjuto. Vuelves con nosotros. Sí. Borja y Isaac nos conocéis, ¿no? No. No tenéis el gusto. Bueno, yo te quiero decir una cosa en directo. A veces, sois hermanos. Mira, Isaac, Borja tiene un canal de Twitch, ¿vale? Entonces, Borja ha decidido que te va, o sea, que te ha hecho una canción. Si a ti esta canción te gusta, Isaac, tú tienes que prometerle a Borja que vas a ir a su canal de Twitch un domingo por la tarde, que él hace un programa de cómics, ¿vale? Para hablar de cómics y a lo mejor incluso de música, de lo que sea. Pero todo depende de si te gusta o no te gusta esta canción. ¿Estamos de acuerdo, Borja? Sí, 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 sí. ¿Estás de acuerdo, Isaac? Absolutamente, claro. Perfecto. Yo no tengo ni idea de qué va la canción tampoco, ¿eh? No lo sé. Yo te iba a decir, Aurelio, que si quieres ver lo que tengo aquí debajo. ¡Oh! ¡Guau! Claro, es que... ¡Teclado! Tengo aquí un teclado. Perfecto. ¡Hace menos, saca la canserola! ¡Saca la canserola! Pues, Borja, yo creo que vamos a empezar ya directamente, ¿vale? Empieza el programa y yo creo que, Borja, adelante con tu canción porque la estamos deseando escuchar. Vale, me voy a quitar los cascos por si decís alguna tontería, ¿vale? Que no quiero irlo. Muy bien. Genial. No os pongo. Así que podríais estar diciendo lo que sea. Vale. Voy a empezar, ¿eh? Espera un segundo. ¿Me puedes dar un mí, Acevedo, por favor? Mira. Espera. Vale, vale. Gracias. Gracias. Ok, voy para allá, ¿eh? Venga. Con mi familia tengo un problema singular. Puede que entre todos yo sea, probablemente, el más vulgar. Mis padres andan al revés, no solo con los pies. Ayer estuvieron en el noventa y luego tenemos lo que pasa con mi abuela. Tiene que en tres minutos va de acoruña a Orihuela. Mi hermana se toca la espalda con la nariz. El tío de mi madre es Juan Tamariz. Y si soy el único sin poderes, no tengo el don. Estoy encerrado en estas cuatro paredes, no tengo el don. Y si hay algo que no me han contado, no tengo el don. Y si al final voy a ser adoptado, no tengo el don. No lo entiendo yo que he hecho, ni siquiera puedo andar por el techo. Yo tengo dos primas que a voluntad pueden volar. Y yo me siento especial si queda frutal ir a comprar. No puedo más con esta situación. Creo que necesito el don. El único al que de poderes se le priva. No tengo el don. Que me pique ya una araña radioactiva. No tengo el don. Para poder lanzar redes por la mano. No tengo el don. Ni siquiera sé tocar bien el piano. No tengo el don. No tengo el don. No tengo el don. No tengo el don. Maravilloso. Efectivamente, le invitamos a la palma de Algorand. Así es. Qué ignorancia. No estaba ni encendido. No estaba ni encendido. Ese es tu don. Puedes tocar. ¿Qué te ha parecido, Isaac? Te ponemos en un compromiso. Lo típico. Es un poco secuestro, ¿eh? No sé si estoy más emocionado o conmocionado. Un poco en conflicto ahora mismo. Pero me ha encantado, de verdad. Me ha parecido un detalle súper bonito. Y muy guay. Sí, que me ha encantado. Cuenta conmigo para lo que quieras. Para el programa o para lo que quieras. Vale, vale. Apúntala. Ya es captura de pantalla de este momento. Porque Isaac es muy de echarse atrás. Así que vamos allá. Oye, Borja, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Por la provisión. Buenísimo, buenísimo. También nos dicen por aquí. O sea, han bajado los seguidores. Bueno. Es un poco de todo. Bueno, nos da igual. Nosotros estamos aquí por el arte. A mí la gente definitivamente no tiene el nombre. Bueno, muchas gracias, Borja. Te da la gran oportunidad. Voy a leer los comentarios, ¿vale? Mientras habláis, yo leo los comentarios. Vale, que vayan a los comentarios también. Bueno, Isaac Sánchez. Nuevo cómic. ¿Vale? Tercer trabajo tras el regreso del hombre pez y Taxus. Y ya cada vez habrá menos gente sorprendida de verte sacar cómics, ¿no? O sea, quiero decir, esto va a ser una cosa que viene para quedarse ya. Espero que sí. Espero que sí. Es lo que he querido hacer toda la vida. Es desde que tengo memoria. He estado haciendo TVOs desde niño. Y sí, mi idea, mi plan sería sacar un cómic cada año. Cada año. Cada año. Y llevo cuatro años seguidos sin que lo consigo. Cada vez me lo pongo más difícil porque me pongo más páginas y más complicaciones. Bueno, y cuando no me lo complico yo, se complica el mundo. Y de repente hay una pandemia y hay cosas que están pasando, ¿sabes? Claro. Pero te quería preguntar, porque esto que estás hablando de la pandemia, ¿la pandemia te ha venido bien para, bien entre comillas, quiero decir, para el proceso creativo, para encerrarte en casa obligatoriamente, efectivamente, como a todos? ¿Te has conseguido centrar a la hora de, con todo lo que estaba pasando? O sea, ¿te ha ayudado o no? ¿O te ha hecho cambiar a lo mejor algo que tenías escrito por todo lo que ha pasado? ¿Has cambiado un poco el timón de la historia o algo? Claro, es que precisamente en la historia hay una epidemia. Hay una epidemia de poder. Eso es. Puedes coger poderes. De repente vas por la calle y tú que es telequinésico. Y ya, eres telequinético, lo has pillado. Y, curiosamente, por ejemplo, yo estaba dibujando las páginas, el protagonista está confinado, porque si tienes poderes te confinen, porque es un peligro para los demás. Eso es. Y yo estaba confinado dibujando, yo he confinado cuando eso estaba planeado desde hacía meses. Y me estaba pareciendo, bueno, que vivimos en una simulación. Es verdad, ¿no? Y digo, esto cuando lo lean van a pensar que empecé a escribirlo en marzo o por ahí. Y realmente decía, bueno, además, del comité en sí, llevaba muchos meses hablando en diferentes conferencias y tal. Así que todo el mundo ya sabía que eso iba a ver eso. Y lo que sí que me ha pasado, y a más dibujantes económicos les ha pasado, es que a pesar de que pueda parecer que por estar más encerrado rindes más, sin embargo, como los dibujantes ya estamos un poco acostumbrados a estar encerrados, era estar encerrado, pero con una situación adversa que palpa alrededor. Y no estás igual con la gente que quieres, no estás igual con el mundo en paz. Y sí que era estar encerrado, pero con una dosis de ansiedad que no era la que se tiene normalmente cuando todo está bien. Así que, cerrado, estabas igual, pero sí que había una dosis de ansiedad que igual te limitaba un poco a veces. O sea, que ha sido duro, evidentemente, como para todo el mundo. Pero claro, pensábamos que a lo mejor eras un hombre, pues eso, fiestero, que te gusta salir y tal. Y esto te había un poco ayudado a quedarte un poco cerrado. Pero sí, ha sido difícil para todos el concentrarnos en hacer lo que sea. O sea, 200 páginas, ¿vale? En un tomo único tiene el don que has guionizado y dibujado íntegramente y además en un tiempo récord, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Tienes tendinitis? ¿La muñeca bien? Sí. Bueno, ojo, en las últimas páginas notaba cansancio físico en el brazo ya, ¿eh? Cansancio físico acumulado de decir, bueno, 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 el trazo ya me costaba mucha concentración. He sido muy disciplinado, muy disciplinado con este cómic para tener unos salarios muy fijos y tener unas metas muy divididas, muy estructuradas de en tantas semanas tengo que tener tantas páginas, en tantos días tengo que tener media página, lo que sea. Y, bueno, me he dejado aconsejar por gente muy, ya digamos, con mucho recorrido en el mundo de sacar muchos cómics y me ha ido muy bien, la verdad. Era una cuestión de proponerse un esquema rígido y cumplirlo. Y, además, yo digo una cosa y siempre digo lo mismo. Como tengo la suerte de poder publicar cómics, que es lo que más amo en el mundo, contar historias, me lo quiero merecer. Y para mí todo trabajo es poco. Todo trabajo que le dedique es poco, ¿eh? Es cuestión de que, al menos, no me quede la duda cuando sale que lo he visto todo y que he dado todo lo que he podido. Pero eso es un poco... Es lo que nos pasa a nosotros en este programa. Sí, justo. Lo mismo, exactamente eso, macho. Te está escuchando y digo, es así. ¿Cuánto tiempo has estado, Isaac? ¿Cuánto... O sea, esas jornadas, ¿lo has medido en horas o en semanas o algo o no? Mira, prácticamente, los bocetos estaban hechos a finales del año pasado. Ya estaba porque hay que hacer primero como una segmentación de páginas y de bocetos y de cómo va y todo. Entonces, luego te pones a pasarlo a limpio, que es lo que lleva más horas. Yo, mi jornada diaria era levantarme a las 8 de la mañana y ponerme a dibujar cada día. En casa, que en casa cuesta. Que en casa, como en este replicado, cuesta. Entonces, hasta el mediodía sacaba un rendimiento más o menos de lo que tenía pensado. Descansaba un poquito para comer, una hora al gimnasio para no volverme loco y luego por la tarde volvía hasta la noche. Y se me pasaba volando. Se me pasaba volando porque de repente ya estaba en la camita y de repente ya estaba otra vez con el cafetito y con los dibujos. Pero ya os digo, amo tanto hacer esto que se me pasa como un suspiro. Ostras. Es una barbaridad, la verdad que sí. Oye, una pregunta. Cuando, o sea, esta vez, en este, en este, en este trabajo, entras de lleno en el género más conocido del cómic, ¿no? Y creas tu propio universo de superhéroes, entre comillas. Luego hablaremos de la sinopsis del, bueno, ya has hablado un poco tú del don y profundizaremos más luego en esto. Pero, ¿cómo es el proceso creativo? Primero decides qué tipo de historia o género quieres tratar o de repente te salta una idea y tiras sobre eso? O sea, ¿cómo te surge? ¿Qué día dices tengo un ideón? Es algo progresivo, en realidad. Yo quería hacer algo de superhéroes porque siempre he leído muchos superhéroes y me apetecía mucho contar una historia de superhéroes, pero hacerla lo más cercana posible, mirando mucho a mi alrededor e intentando que los personajes fueran reconocibles y palpables por mí. Y era gente de mi barrio al final los que salen. Y además el género de superhéroes es el único autóctono del cómic porque el cómic tiene western, tiene ciencia ficción, pero el único género que se ha creado de forma autóctona en el cómic es el de superhéroes y es un orgullo por el medio, así que hay que hacer superhéroes porque son muy de cómic. Y la idea no es que surja de repente, lo que sí que recuerdo es que una vez vi una noticia de alguien que estaba enfermo pero estaba muy cachas y me hizo un poco de gracia porque estaba como atrofiado pero lo estaban cuidando por un virus que había cogido y el tío estaba y estaba y va reventadísimo. Y yo pensé ostras, es como es como si su cuerpo quisiera ser Hulk pero no puede, está atrofiado, es como que tiene demasiado poder en su interior y no se puede mover y entonces además recuerdo que lo hablé con una amiga que iba de camino cuando vi esa noticia y le dije claro, es que si el cuerpo humano tuviera poderes no lo resistiría, si tú pudieras prenderte en llamas acabaría fastidiarme el cuerpo. Y si tú pudieras coger poderes pero esos poderes al mismo tiempo si los usas te fastidias. Y si eres muy fuerte los músculos se agarrotan y si tienes poderes mentales pues a lo mejor cofes Alzheimer y de ahí viene un poco el concepto. Pero para mí pensar en personajes que lleven esa historia porque el concepto es como bueno pues hay cualquier cosa pero sobre todo pensar en personajes y que estos personajes intentar que el lector sienta empatía por ellos y tenga una historia para mí es lo más importante. Qué bien. Mira, me pregunta Víctor Castillo que aquí nos da palos ¿sabes? Pero en este caso también nos ha puesto un superchat dice hola Lou soy muy fan tengo reservado el cómic con lámina firmada porque es verdad que estuviste esta semana has estado en Akira Comics en el templo del cómic firmando que además hubo un poquito como de medio revuelo en Twitter porque dijiste que ibas a estar firmando y la gente entendió que ibas a hacer una firma y la gente claro como loca y tuviste que aclarar que era a puerta cerrada y que firmabas los bueno pues Víctor es uno de los que los tiene cuando dice te llega el cómic en físico casi cuando sale a la venta dice que si no deberías verlo antes damos por hecho que no lo ves antes el cómic como tal ya editado lo vi una semana antes pero sí que es verdad que anteriormente veo pruebas de impresión veo páginas veo cositas que se imprimen para ver cómo va a quedar todo pero claro es que el cómic hasta que no está maquetado no me lo pueden enviar no se puede maquetar un cómic para que lo veas para que lo veas no vamos a tampoco nos salto al vacío vemos pruebas de impresión ya 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 oye y hablando un poco también en el tema del proceso creativo cuando tienes la premisa vale ya hemos visto ese momento en el que has hablado con un amigo tuyo o una amiga tuya que seguramente habrá sido en un bar o sea que empiezas con la escritura con el diseño de los personajes o vas compaginando desde el principio lo narrativo con lo estético cómo lo vas cómo lo vas llevando que esto es muy importante para mí que quiero escribir mi propio cómic también de frikimanismo y quiero saber cómo hacerlo para hacer el comité frikimanismo lo tienes muy fácil porque lo más importante son los personajes y si algo aquí tenemos otra cosa no eso es eso es pues hasta que no tengo un personaje o dos o tres que me parecen atractivos o que me parecen interesantes no me pongo a escribir la historia del todo porque porque es que es eso qué es lo que te atrae a Iron Man Iron Man es un rico que se pone una armadura y tira rayos como concepto es una mierda a quién le importa un tío que y tira rayos con una armadura pero el personaje Tony Stark su carácter sus debilidades es lo que hace que la historia se haga interesante así que tú puedes tener la mejor idea del mundo y los personajes no son interesantes no sirve de nada para mí es prioritario que los personajes tengan un propósito tengan una personalidad y que generen interés por el lector esto es que claro no es nada fácil desde luego no es nada fácil oye esta pregunta me salgo un poco ¿estás contento con el resultado? estoy contento muy contento y además estoy súper contento con la reacción de la gente al leerlo estoy leyendo unas críticas que me imaginaba que iba a tener totalmente efusivas mira por darte un dato salió ayer y en dos webs de cómic ya lo han mencionado como uno de los mejores cómics del año claro es que a ver nosotros tenemos duda no no pero claro uno saca una cosa y no sabe cómo va a ser recibida y no puedo estar más contento la verdad que alegría de verdad que nos alegra muchísimo como si vamos escucha como miembro que eres de Freaky Manismo FM estamos encantados sabes porque como un streamer que nos vemos que nos hablamos de tú a tú sabes pues sí que sí que estamos muy contentos de verdad por ti y por y por todo el trabajazo que haces a la hora de vender la historia vale Taxus ha funcionado muy bien vale porque seguimos recomendando para la gente que no lo conoce que lo compre en Akira Comics o en cualquier librería porque Taxus es tremendo pero vuelves a publicar con Dolmen así que no te habrá costado mucho convencerles ¿no? a la hora de vender la historia no y se la vendí en un bar además es donde mejor se vende en un bar porque vinieron a Madrid quedamos en Alcorcón que ya son ganas de quedar les conté pues mira tengo estos personajes que les pasan y recuerdo estarles contando la historia pero esto fue el verano pasado el verano 2019 porque había acabado Taxus y me estaban preguntando y les conté y recuerdo que ponían una cara de ilusión interesante y dije bueno pues nada vamos para adelante es que vas sobre vas un poco sobre seguro mira lo que dice Carolina Carolina que es nuestra una de nuestras fans haters más más activas desde luego Borja y Acevedo podrían hacer una batalla de signopsis esto es una cosa que deberíamos de tratar ¿eh? Acevedo Borja yo no con Acevedo no lucharía no ni yo yo lo que lo que sí podríamos hacer un dueto ¿eh? podríamos hacer los nuevos pecos los nuevos Sergio Estivali a lo mejor Enrique y Ana Enrique y Ana perfecto me pido Ana si no te importa oye me gusta me gusta mucho eso que estás diciendo lo vamos a lo vamos a tratar hablamos luego eso es eso es a ver no vamos a hacer ningún spoiler del don ¿vale? pero sí vamos a a leer la sinopsis que comparte la editorial ¿vale? para que no haya ningún tipo de historia ¿tú tienes la sinopsis ahí Alberto? sí ah no no sé si Alberto la tiene no tienes el texto con la sinopsis ¿no? ah espera sí que Alberto la puede leer así con voz épica que no es que tu voz sea una mierda Aurelio gracias que sí pero sí que sí pues da para lo quieras Alberto el José Rapado es más malo yo creo es más malo es más cruel yo quiero insistir en que es más atractivo mucho más atractivo sí sí bueno es que no está reñida una cosa con la otra me está poniendo mucho verdad lo digo en serio yo creo que le queda muy bien venga a ver nadie sabe cómo empezó ni de dónde surgió y sin embargo está pasando la sociedad se enfrenta a una nueva plaga que dota a los infectados de habilidades sobrehumanas popularmente se conoce como el don un don que nadie quiere tener pues tarde o temprano consume la vida de aquellos que son contagiados a ver lo lees muy bien pero tampoco es Carlos Langa ¿sabes lo que te digo? o sea quiero decir ¿Carlos Langa? claro bueno pues ¿tú sabes quién es Carlos Langa? el de el de la judía cristal no, ese es Ramón Langa Ramón perdón a ver pero tampoco es Carlos Langa tampoco es Carlos Langa a todo le tenéis que sacar me estáis poniendo un montón de gente que no soy pero bueno no es ningún Langa que me hace mucha ilusión leer el super chat que ha puesto Carmen que es solamente para decir que se tiene que marchar ¿vale? la verdad para decir que se va qué pena tengo que marcharme lo veré después muchas gracias Carmen ¿habéis visto gente ¿habéis visto gente pagar por ir a un sitio? pero no esto es nada esto es por irse efectivamente es Ramón Langa me he equivocado me he equivocado yo le llamo Carlos mira lo que está diciendo Carolina ya quisiera Ramón Langa hombre muchas gracias Carolina ahí está bueno hemos hablado antes de cómo te vino la idea ¿no? de que los superhéroes o sea de que los superpoderes fueran una enfermedad eso es algo que no se ha tratado mucho ¿no? porque al final nosotros siempre estamos con que un superpoder es una gran responsabilidad no sé qué no sé cuánto es lo de siempre pero nunca lo vemos como como una maldición o sea una maldición que te pueda matar ¿no? bueno en realidad y hoy lo han puesto en una reseña al final es algo tan vacío como los X-Men o sea los X-Men son gente que a cierta edad se les brota un poder y son odiados por la sociedad y están en cierto modo malditos porque claro son mutantes y son despreciados y tal y cual algunos incluso tienen poderes que les perjudican ¿no? como Cíclope yo no quisiera ser Cíclope es un marrón ¿eh? sí, sí, sí es un marrón claro es todo un marrón no puede pararlo entonces no es que sea no creo que sea una revolución conceptual pero pero sí que claro uno se pone a pensar en los en superpoderes y tal y cual y tiene que buscarle tiene que buscarle la contra tiene que buscarle algo que que no sea guay porque si no no sería una epidemia si todo fuera feliz todos volamos sería demasiado guay y aparte luego está el factor de qué haría el gobierno si la gente tuviera poderes quiero decir ¿qué prima? ¿la salud o la seguridad? ¿no? claro o la economía o la o la salud ¿no? lo estamos viviendo ahora mismo Pamela Montero dice que me parece sospechoso que cada viernes que me pagan hay problema de frikimalismo toma mi dinero pues gracias Pamela nos mandan un fax y nos lo dicen te lo agradecemos un montón de verdad esto es tremendo escucha que sepas Isaac que ahora está la gente quedando bien haciendo superchats porque estás tú porque normalmente hacemos programa y aquí nadie da nada ¿vale? así que te lo agradezco te lo agradezco mucho oye Acevedo tú no eres muy lector de cómics no de hecho no mira de hecho quería preguntarle lo que pasa que estás haciendo una entrevista tan chula y tan interesante que me da pues es como las entrevistas que hace Carlos Langa claro muy buen entrevistadora un periodista de referencia Carlos Langa entrevistadora y jardinero las dos cosas a mí como entrevistando me gusta más su hermana Consuelo Ver Consuelo Ver Langa bien no te quería preguntar porque a ver tú tienes muchos seguidores muchos fans que son fans del cómic y gente friki como nosotros que den cómic y tal a esos ya se lo tienes vendido ¿vale? sí lo quieren ver un cómic de superhéroes que encima pasa en España que encima está escrito y dibujado por un español ¿cómo me venderías el don a mí que soy una persona de poco leer cómic que yo no leo mucho cómic es decir el don lo tienes que leer por esto porque tienes que empezar por el don porque ¿qué me voy a encontrar ahí? ¿qué me va a molar? véndemelo te estoy poniendo en un aprieto lo sé Jorge ¿puedes hacer sintonía de teletienda o algo? sí, por favor es que ha desconectado el piano no, de hecho no no, no puedo no puedo porque la canción la tenía grabada la de antes ¿sabes? ahora tendría que buscarla y es una ocurrida ¿has descubierto el secreto Aurelio, tío? eso es no se hace no se hace si quieres te puedo cantar la del telecupón la de es la ilusión de todos los días vale ¿vale? déjala no te he dicho que sí ni nada eso es Isaac Isaac te he dejado te he dejado es que está pensando claro está pensando este idiota que me está preguntando este idiota ¿te imaginas que estaba pensando eso de espectáculo? ¡no! a ver no serías el primero que piensa eso pues mira te diré lo que me gustaría que fuera el cómic ¿vale? que luego no sé si lo consigo o no yo creo que es un cómic que habla de temas muy universales pero desde desde una perspectiva tan cercana que que a veces hasta da un poco de de familiaridad que lo hace muy tangible a pesar de la universalidad de los temas que toca y creo y siempre quiero hacer eso en todas las historias que hago vas a vivir cosas vas a leer algo que nunca has leído eso seguro hostia perdona esa frase ya está o sea ya eso me la has vendido ya eso eso y que y que hay una persona de este grupo no te voy a decir quién para no que me ha dicho antes dice es que es maravilloso el cómic no voy a decir nombres dice yo ya me lo he leído le lo he leído tres veces hola una persona se la ha leído tres veces que está aquí no digo más y ya con ese y con tu argumento ya pues a por él voy voy a voy a vas a romper mi racha de no leer cómics en mucho tiempo bueno bueno dale chan dale chan oye eh a mí una cosa que me que me que me a ver me gusta mucho cuando algunos autores hacéis estas cosas de traeros las 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 historias una historia de este tipo ¿no? como tan grande tan tan como hablas tú de tan los X-Men los los mutantes y tú automáticamente ves la 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 historia en una gran ciudad americana y tú te traes la historia al corcón y esto porque es es un homenaje a tu paso por ahí o es una venganza que es lo que es exactamente pues un poco de venganza así que hay yo he vivido dos años en el corcón y no lo he hecho de menos yo no sé que dices ay ojalá ojalá a ver también algo habrá algo habrá de al corcón que te guste un beso para toda la gente de al corcón que nos ve mucha sí sí la gente de al corcón maravillosa grandes amigos pasé el confinamiento en al corcón ostras efectivamente una cosa desde mi ventana veía como un señor en el confinamiento cada día paseaba una pera una pera ¿perdón? una pera una pera con correa no con una bolsita pero la cuestión es ¿cómo la cuestión es? ¿cómo la cuestión es? ¿no puedes dejar un señor pasando una pera pasar del tema como claro eso no es lo importante lo importante viene ahora era el camillo del barrio que ya lo tengo muy visto de la ventana de meditación que ya él seguía pasando droga pero fingía comprar fruta todo el día paseando fruta la misma pieza de fruta podía pasearla durante horas porque si a alguien le parara le decía no, no vengo de comprar mi fruta mi alimentación qué maravilla que no son tontos en Alcorcón cuidado no, no, no Alcorcón el lazarillo dormes dos qué maravilla me encanta me encanta oye a ver no quiero yo profundizar en la historia porque es una maravilla absoluta que además tiene que descubrir todo el mundo que nos está viendo ¿vale? recordad que lo que nos estáis viendo en directo genial pero los que nos veis en YouTube ya el programa grabado dejadnos por favor cuando cuando hayáis leído el don dejadnos en los comentarios que os han parecido ¿vale? solo vamos a dejar los comentarios que digáis que os ha gustado ¿vale? también os aviso de antes ¿vale? quitaremos los que no los que no les gusten pero como eso no va a pasar pues dejadnos ahí las cosas entonces no vamos a descubrir nada como hemos dicho que lo descubran los lectores pero sí quiero hablar contigo del formato cómic o sea a nivel narrativo cuéntanos un poco de de qué herramientas narrativas son las que se usan que son únicas en el noveno arte por ejemplo en cuanto lo tengáis a mano fijaros simplemente os fijáis en el lomo os fijáis en en qué cosas os fijáis vosotros que no se fija nadie más a la hora de es que es muy es muy es muy es muy cuco Isaac José se ha dado cuenta de un poco eso es si no yo ya yo te había visto en algún vídeo que lo explicabas pero es verdad que cuando lo tienes en las manos y lo lees te pasa la percepción de un modo muy sutil está hecho muy bien y quiero que lo expliques tú ¿sabes? no lo voy a explicar yo que no lo he hecho pero ha hecho una cosa que a nivel narrativo del cómic está en todos los cómics del mundo pero Isaac le ha dado una función que la gente no suele usar me alegro de que te hayas rescatado además cuando has hecho así con las páginitas he dicho ¡ay! lo ha visto lo ha visto en el cómic el cómic la dimensión del cómic son las viñetas ¿no? pero las viñetas están en una página y esa página tiene unas vías unos carriles que se llaman guter ¿vale? el guter es la parte blanquita que hay entre las viñetas y los márgenes entonces como estoy hablando de una enfermedad y una enfermedad es algo que te va dando golpes que te va jodiendo por dentro que te va poco a poco dejando peor de lo que estabas aunque no te des cuenta entonces el guter la parte blanquita entre las viñetas según avanza el cómic se va oscureciendo va siendo gris gris oscuro gris más oscuro y al final es todo negro y es cada vez que alguien usa un poder cada vez que alguien usa un poder el fondo de la página se va oscureciendo como que eso le está afectando al personaje pero que maravilla lo que puede hacer en cómic por ejemplo claro eso en cine por ejemplo no se puede trasladar de ninguna forma la pantalla porque claro es una cosa además da la sensación de que está latente de que no está en primer plano sino que en segundo plano hay algo que además si queda porque cuando se oscurece la página se oscurece para siempre ya lo has hecho ya no hay marcha atrás cuando vuelve el poder se vuelve a oscurecer la página y esto es algo que entiendo que se puede ver de una forma pues que no te des ni cuenta pero que algo cada vez está peor en el TVO entonces por eso ha hecho así con el cómic porque se va oscureciendo según avanza es verdad maravilla cómo es Isaac no deja que es útil el tío oye dime Alberto no quería aprovechar esto porque justamente esto yo ya lo sabía porque bueno vi su vídeo del unboxing fue un vídeo muy chulo muy emotivo de hecho yo me emocioné con el vídeo viéndole a él sentir toda esa cantidad de cosas porque porque es muy 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 especial cuando de repente te das cuenta en tu vida que tienes que hacer algo que hay algo que has nacido para hacer y yo siempre digo que las grandes decisiones siempre hay que hay que tomarlas con el corazón y escuchando lo que siente uno por dentro las vibraciones que tiene uno ser honesto con uno mismo y seguir el camino que por dentro te estás marcando y creo que lo que ha hecho Isaac es maravilloso porque ha encontrado el camino en algo que realmente ama muchísimo que no solamente son los cómics en sí sino el medio o las historias en las que se desarrollan como ha hecho con las páginas del cómic solo podía haberlo hecho ahí en un cómic o sea ese recurso solo podía haberlo hecho de esa manera y creo que es porque porque él pone todo su amor en aquello que ha que ha nacido para hacer él él lo está consiguiendo tiene una historia fabulosa muy 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 buena y y el día pues absolutamente fantástico pero sobre todo es esa sensación de ser fiel a uno mismo y hacer lo que uno realmente quiere y tiene que hacer y creo que que eso ese tipo de genialidades de oscurecer las páginas de los pequeños recursos de los formatos solo se puede hacer si realmente te preocupa mucho lo que estás haciendo y si realmente pones todo tu corazón en lo que estás haciendo así que yo por mí oye me quito el sombrero me identifico mucho contigo en ese sentido y y y oye tío ole tus narices bien bien recibidos a este cómic que todo el mundo lo compre por navidades porque es un ejemplo práctico de lo que es el amor por una profesión entonces más allá de que la historia que es buenísima te guste no te guste esto es un ejemplo de algo que hay que hacer todos en nuestra vida o sea que cada uno intente luchar por aquello que que realmente siente que tiene que hacer y Isaac lo ha conseguido de una manera magistral o sea vamos a dar un aplauso vamos a dar un aplauso Alberto claro bravo 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 me ha emocionado a mí lo que ha dicho Alberto la doble la emoción de segundo nivel inception second level increíble admiro muchísimo a este hombre es fantástico gracias cuando se pueda te voy a dar muchos abrazos muy fuertes muchas gracias tío así volvemos a coincidir en persona tío que fue un gustazo verte en aquel programa de frikimalismo y ojalá ojalá podamos pronto o tarde pero que podamos disfrutar de una cerveza juntos algún día y una charla oye que por cierto para los que para los que hablando del programa este si no lo habéis visto hicimos un programa hace unos meses antes de toda esta historia que lo tenéis en nuestro canal de YouTube que es de dibujos animados y por favor tenéis que verlo porque Isaac estuvo pues eso espectacular magnífico y estupendo oye Isaac preguntan aquí en el chat ¿cuándo llegará a Amazon Estados Unidos? ¿cuándo se conseguirá en Latinoamérica? ¿dónde se puede comprar esto? ¿qué pasa? yo sé que el artista no se preocupa estas cosas pero bueno de momento solo se vende en España y no sé no sé cuándo se manejará Amazon sé que Taxus sí que está por Amazon pero este de momento no no lo sé me gustaría saberlo pero mi respuesta es no lo sé no lo sabes bueno nosotros decimos que muy pronto hay que pedir solo a los reyes hay que pedir solo a Papá Noel hacen magia ¿sabes? lo traerán de alguna manera yo que sé ¿sabes? mira que está diciendo qué hermosura seís vaya ansias por comprarme el cómic me estoy creando a ver si es que no es ansia si es que esto se vende solo que me lo quitan de las manos señora ¿sabes? es que esto es así ¿sabes? así que no, no en absoluto yo yo vamos os aseguro que merece muchísimo la pena todo lo que hace este señor y el don en particular es maravilloso oye ¿has hablado con alguien para llevar el don al mundo audiovisual? no y alguna vez me han preguntado estas cosas y no es algo que me atraiga especialmente porque pero no porque de una adaptación de lo que sea me ha gustado mucho la pregunta es el gilipollas de Borja ¿sabes? es el gilipollas ¿sabes? escucha no solo canta sino que también trolea es todo es todo es todo es colaborador trolea todo todo parece que está parece que está como ausente en el programa ¿verdad? y lo está porque está escribiendo sus tontas en Twitch eso es ¿no te llama entonces? ¿no te llama el formato? ¿no crees que? si soy honesto yo creo que las adaptaciones de cómics al cine no hacen falta para mí no hacen falta y cuando las veo las veo como un espectáculo de disfraces de luz como quien ve juegos artificiales pero el formato que a mí me gusta que yo quiero disfrutar que yo quiero elaborar que yo quiero y en el que yo me quiero sentir bien es el de cómic entonces cuando se adapta un cómic con su logaje narrativo y con sus intenciones utilísticas a otro formato es que yo voy a ver Endgame y no me emociono tanto como leyendo el guantelete del infinito es que no puedo porque no puedo porque me parece que este tipo de adaptaciones difícilmente captan la esencia narrativa de la historia entonces no es por despreciar pero nunca ni en el de nada me ha interesado cambiar de medio más allá de una cuestión estética Borja yo solo quería decir una cosa que es una amiga mía me ha escrito y me ha dicho yo solo venía a verte cantar y ahora quiero el cómic lo estamos haciendo bien lo estamos vendiendo bien amigos continuemos por esa senda has estado haciendo promo entre tus amigos de que ibas a cantar hoy en el programa a ver yo tengo que decir todo el rato cuando voy a hacer cuando voy a hacer el ridículo para poder llevarse a mis amigos a las cosas te estabas jugando mucho te estabas jugando que Isaac vaya a un directo tuyo sabes que es que es una movida y no has decepcionado a nadie sea lo que sea desde luego y yo aún aquí no sé yo tengo un estribillo no se me ha ido estás ahí yo tengo el don sí 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 oye está diciendo caballero no sé si te parece esto director Zack Snyder protagonista Edward Norton esta persona me conoce sabe que es Snyder que me encanta Edward Norton sabe por eso sabe que ha ido ahí a hacer daño desde luego oye Acevedo cuéntame dime alguna preguntita que tienes ahí por ahí guardada para tenía una a raíz de esto que acabas de preguntar pero ya nos ha respondido Isaac porque te iba a preguntar si imagínate que te hacen una oferta te llega Paramount o alguien dice mira ¿qué formato preferirías? cine serie videojuego que ahora mismo es el formato de adaptar dice a ver te pones encima un maletín con un millón de dólares ¿sabes? y hay otra figuras de acción figuras de acción figuras de acción efectivamente figuras de acción Alberto tira para lo suyo quiero coleccionar es un medio también me haré gracias figuras de acción de mis protagonistas que son que va en chándal bueno es más barato de fabricar te digo ya está te digo una cosa hay una línea de gente que se hace y esto es real 100% hay gente que se imprime en los brackets se imprime sus cosas favoritas por ejemplo el escudo del Atleti en el paladar en los brackets se lo imprime hay una línea ahí también de merchandising cuidado está bien ropa interior sí pero pero es verdad que por ejemplo hablándolo con Acevedo antes de empezar el programa hablábamos de pues eso que se habla siempre de las adaptaciones se le preguntan los autores se le preguntan los creadores oye ¿te gustaría esta adaptación para cine esta adaptación para tele tal? pero es verdad que nunca hablamos de los videojuegos las adaptaciones a videojuegos cuando es lo que más el negocio lo que más billets mueven ¿no? como que nos lo saltamos lo tenemos ahí sabemos que desde hace años la industria de los videojuegos mueve muchísimo más dinero que la televisión y que el cine pero a la hora de estas cosas siempre como que nos queremos pues el autor se quiere posicionar más en eso ¿a ti te gustaría que se hiciera una adaptación a videojuegos del don? ah pues mira estaría guay bueno de hecho muchos cómics lo han cortado en videojuegos no solo la saga de Arkham de Batman o de juegos de Spiderman sino coges incluso más europeas como Black Sabbath que también tiene un videojuego aquí estás diciendo el formato serie te daría el videojuego te da una libertad quizás que no te da que no te da el cine ¿no? porque tú un videojuego lo puedes hacer de muchas maneras y puedes meter recursos que a lo mejor en una película no podrías meter narrativos ¿sabes? hombre además el tema el tema de que el don te consuma ¿no? tener tu barra de cuando usas el poder claro o sea ya estáis ya estáis haciendo la preproducción pero que hay idea para mecánica de juego igual estáis agobiando a Isaac un poquito es que a lo mejor lleva el cómic un día a la venta a lo mejor luego ya le cantamos no te preocupes y se relaja no sé yo no sé yo que saquen un disco del don es lo que quiero un disco funky oye Isaac bueno Isaac y os pregunto un poco a todos ¿por qué pensáis que en España todas las adaptaciones de cine y de superhéroes y tal siempre o sea como que nos encajan siempre más las historias americanas que las historias en España así en principio no en el don en este caso porque es una fantasía pero quiero decir que así de primeros a lo mejor somos un poco más reacios a vivir historias desde aquí desde España yo creo que a los españoles porque sabemos cómo son y nos choca un poco más a los americanos que les conocemos más por las películas como que nos cuadra más porque es lo que hemos visto toda la vida yo por ejemplo pues aquí a mi tía Juani y vas a ponerle volando pues no me la imagino pero a James McClure pues sí el hermano de Troy ¿no? el hermano de Troy eso es eso es yo creo que esto está cambiando un poco ya ¿no? o sea ahora nos llega el don pero hay cosas están apareciendo cosas como el vecino está orígenes secretos están series o sea que está empezando a cambiar un poco yo creo que para bien vamos más para atrás Super López Mortadelo y Filemón sí bueno sí bueno Super López es verdad que es un superhéroe lo que pasa es que es un poco más comedia es un poco reírnos de esa de esa parodia pero en plan digamos entre comillas serio que están haciendo también cosas muy chulas entonces a lo mejor cambia esto para bien espero sí 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 seguro una cosa Isaac te pregunto a ti directamente y vosotros también podéis contestar si queréis o José me podéis contestar las películas de superhéroes que con esto ha habido siempre mucha historia o lo que ha dicho Coppola hace poco y tal no es Corsese perdonad son solo entretenimiento o sea por qué se infravaloran las películas de las historias de superhéroes bueno no sé si visteis lo que dijo Alan Moore hace poco Alan Moore uno de los más importantes guionistas guionista de Watchmen guionista de V de Vendetta ni más ni menos y de tantísimos cómics que son clásicos todos los días pues hace unos meses Alan Moore entrevistado dijo la gente que lee superhéroes es retrofragmental y lo dijo Alan Moore entonces eso lo dice Coppola y yo me cago en su vida y digo pues muy bien Alan Moore quiero soy idiota y punto pero escucha pero tiene razón o lo hace para hacerse denotar o que esto que es habrá de todo no a ver la cabecita de Alan Moore también es verdad que está en siete dimensiones a la vez y entendemos que eso es yo creo que a lo que se refieren más que nada es al género más básico al género más más palomitero y más insustancial que hay de superhéroes más lo que se conoce más como la grapa barata la grapa de usar y tirar pero eso eso es desconocer mucho el medio porque al final es un género es como decir que el western son todas las películas habrá clásicos y habrá películas horrorosas de spaghetti western el cómic y específicamente el género de superhéroes hay cómics que son de un género que son cualquier cosa y que efectivamente si te los lees dices no aportó nada y yo estoy bastante lleno porque producen muchísimo material al mes exageradamente cantidad de material pero dentro de eso siendo un género se pueden crear grandes obras es cuestión de de esto no podemos quedarse solo con la final pero yo perdonadme perdona que me meta aquí Isaac que yo como no le debo nada a Alamur ni conozco a ese señor puedo decir sin miedo a que me eso que Alamur es idiota lo digo desde aquí no te lo digo te lo digo porque estoy de acuerdo contigo en que es verdad que en el cómic como en la tele como en el cine como en la literatura en todo habrá grandes obras y habrá cosas de consumo de consumo rápido fast food como en todo pero de ahí a decir que los que consumen fast food son como has dicho retrasados o perdona te doy una hostia Alamur perdona eso es como la gente que dice no es que por ejemplo los que escuchan reggaetón son retrasados bueno perdona o como el que come hamburguesas del burgué es retrasado porque hay jamón de guijuelo pues no o sea también hay que consumir todo y lo puedes disfrutar igual porque no o sea tú tienes contexto claro es como puedo disfrutar del pacific rim y puedo disfrutar del apartamento es que una cosa no quita la boca claro de acuerdo en mi canal de twitch tengo una frase que pone aquí se respeta el reggaetón imagínate maravilloso y de hecho ahora mismo a partir de este instante Alan Moore es mi persona más odiada del mundo ahora mismo Alan Moore enemigo de Acevedo Dios mío Alan Moore versus Acevedo mira tengo lo he dicho antes tengo Watchmen a medias de leerme y no me lo voy a terminar que te joro mira otra de las cosas que estábamos hablando antes de empezar el programa era que bueno ni Acevedo ni yo nos consideramos grandes lectores de cómics y hablábamos que teníamos pues cómics sin empezar y uno es que ha salido automáticamente ha sido el de Watchmen y claro José Oribe decía es que Watchmen no es un cómic para empezar a leer cómics con Watchmen decidnos los que leéis cómics y también en el chat que cómic se le hace Acevedo que cómic me leo yo para empezar a meterme en el mundo del cómic además del don que ya me lo he leído pero vamos si me quiero meter en el mundo del cómic decidme estoy yo recomiendo siempre el mismo que es Blacksat además es Patrio que es una historia al final es un cómic noir de detectives pero con que son animales antropomórficos que que la verdad es que son historias de que sigue toda una línea ¿vale? pero son historias cortas que se pueden si no estás acostumbrado a leer muy de seguido pues te puedes ir fraccionando un poco poco a poco súper fácil de leer un dibujo espectacular y la verdad es que es súper recomendable yo esa es mi recomendación a todo el mundo además tiene un formato integral que viene todo entero y que es muy muy ligerito y muy fácil de leer que solo mide 14 metros y medio ¿vale? para leer en la cama es un tronchaco así así que perfecto muy bien muy bien muy bien Alberto yo diría Marvels de de Kurbusek y Alex Ross tanto el guión como el dibujo son fantásticos además es un cómic un poco diferente porque también lo baja un poco a la tierra o sea está contado desde el punto de vista de una persona normal que vive en un mundo de superhéroes y por ahí empatizas con él y puede entrar por ahí el lector a mí me pasó o sea yo no tenía tanta afición al cómic hasta que me leí Marvels y luego empecé luego con Kingdom Come y con un montón de cosas y me gustó mucho o sea yo eso sería mi recomendación quizás me gusta José Oribe a mí hay y me hay una cosa que dice Arturo González Campos siempre que también es muy comiquero y bueno ha escrito libros de Marvel y de Batman y de todo me gusta mucho lo que defiende que es como primero que que la recomendación o sea que si tú empiezas a leer las 10 grandes obras maestras del cómic de primeras sí eso probablemente si te acaba gustando el género va en contra tuya porque porque ya te has leído lo mejor ¿no? claro ¿sabes? si te lees lo mejor al principio luego vas cuesta abajo y Arturo dice que él lo que recomienda es ir a una librería ir a ir a cómics o ir a cualquier tienda y darte una vuelta y sintonizar con algo que lo cojas que lo elijas y que lo pruebes que pruebes a ver si te gusta o no porque además el cómic aparte de la parte más narrativa o de texto o de historia o de concepto de todo lo que hemos hablado que tiene tiene la parte del dibujo ¿no? y el dibujo al final como cualquier arte tú puedes tener o la música tú puedes tener una sintonía mayor o menor entonces a lo mejor simplemente un gusto estético te acaba llevando a una historia que te convenza o no o te equivocas y lo mismo no tienes que leer cómics nunca pero o lo mismo te equivocas y dices pues voy y me cojo otro ¿sabes? totalmente de acuerdo sí señor tengo que acuerdo con una vez estaba en una tienda de cómics estaba firmando y hacía poco que había salido una peli de Marvel de los Vengadores o algo así y entró un chico y le dijo al al librero acabo de ver los Vengadores dame un cómic en la línea un cómic así bueno de superhéroes y dice toma y le sacó Daredevil Born Again que es un bueno pero que el chaval va a leer eso y se va a colgar en la ventana sí señor no va a haber ahí mucho brilli brilli ni va a haber Vengadores ni va a haber una historia muy dura de Daredevil entonces es que tienes que depende de lo que tú quieras abordar depende de lo que tú quieras quieres fantasía quieres alegría quieres explosiones pues tendrás una línea quieres un slice of life pues tendrás otro tipo de cómics que te interesarán más depende mucho de lo que te interesa leer y tanto en es como si vas al cine tú vas al cine a ver más pelis de acción pues miras a unos directores u otros o vas a ver más dramas miras a unos directores u otros pasa lo mismo con el cómic no hay un cómic que se pueda leer ese cómic va a ser seguro que a todo el mundo hombre hay cosas de mucha calidad que es difícil que no guste a alguien que lo lea sin embargo sí que es mejor para entrar en el mundillo dejarte llevar un poco por tus pies yo creo yo creo que si hay alguien que te puede explicar bien cómo entrar en el mundillo del cómic y de todo no quizá en el mundo de las peluquerías porque eso no eso no puede ser es Jesús Marugán no me saques el dedo Jesús estás muteado que está muteado espérate le quito yo el bote le quito no, no te puedo quitar no, no lo tenía yo lo tenía yo ahora Jesús, ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien te estaba llamando de todo por el tema de lo del pelo pero mejor que no se oyera no, no, no pasa nada no pasa nada oye mira hola Isaac ¿cuánto tiempo sin vernos? una hora prácticamente ¿qué pasa Jesús? tío, buenas muy buenas perdón te diré que perdón perdón si quería preguntarte a ti como librero experto y tal y cual cuando te llega alguien de primeras y te dice o un padre con un hijo o un porque tú cuando llegas y dices yo quiero iniciarme en esto del mundo del cómic o de los superhéroes y pero no sé muy bien qué tú qué haces cuál tienes supongo que tendrás dos, tres, cuatro títulos que son los que sacarás siempre y dirás con esto no fallas ¿cuáles son? a ver lo primero es que lo que ha dicho Isaac es bastante correcto y sería muy buen librero ciertamente porque no hay un único cómic recomendable para todo el mundo o sea es que suscribo las palabras hay muchos cómics que son muy buenos recomendables en general pero cada persona tiene un perfil de inquietudes para la lectura y bueno esto es igual si vas a comprar un disco que al cine como bien ha dicho o un cómic o sea yo lo primero que tengo que hacer a esa persona a ver si es un cliente que ya conozco ya puedo saber un poco por dónde tira o sea por ejemplo vosotros más o menos cada uno ya después de todo el tiempo que nos conocemos os podría orientar en cosas que sé que os van a gustar respecto de lecturas pero si es una persona que es la primera vez yo entro yo entro a tu tienda porque he ido a comprarme el cómic de Isaac ¿vale? porque ese sí sé que me gusta ese voy a por él y a regalar dos o tres también comprar dos o tres tomos porque se los tengo que regalar amigos para estas navidades porque amigos no os olvidéis ese regalo de las navidades como diría vuestro amigo Carlos Langa amigos es oye tío eso hay que hay que hay que sacar los más programas hay que hacer lo has escrito en el chat cuando has dicho lo de Carlos Langa de milagro porque os estaba viendo en la tele digo ya verás tú la batería yo propongo buscar a una persona que se llame Carlos y se apellide Langa y le traemos al programa si conocéis a alguno gente del chat me llamo ahí pero yo te yo lo decía en serio nos seguimos en Twitter Carlos Langa por eso Carlos Langa por eso lo he dicho Carlos Langa que genial Carlos Langa un guionista un guionista maravilloso que claro me cago en 10 por eso me he equivocado bueno entonces da igual yo llego y yo no sé nada no te conozco de nada ¿qué me das para que yo no me enfade? yo lo que tengo que hacer es hacerte una serie de preguntas básicas para ver un poco por donde tiro o sea tengo que bueno primero más o menos yo veo la persona que tengo delante el perfil de edad que tiene que es importante y luego lo que sí que te voy a preguntar es qué grado de conocimiento del cómic puedas tener o no me vas a decir ninguno y luego pues por ejemplo yo que sé pues qué género te puede gustar imagínate que me dices los superhéroes pero a lo mejor me dices oye a mí me gusta el western o el género negro o la narración del slice of life como ha dicho Isaac a partir de eso te voy a seguir haciendo tampoco van a ser 800 preguntas pero tengo que ver un poco dónde están tus inquietudes básicas a nivel de consumir ocio en general para luego llevarlo concretamente al plano del cómic y luego encima estamos hablando de que el cómic tiene el mercado europeo o sea el cómic europeo el cómic japonés el cómic americano que son distintos cada uno en sus contenidos aunque todo sea cómic y a lo mejor yo puedo pensar que te podría recomendar un cómic europeo y resulta que por lo que tú me estás diciendo te interesa más el manga entonces eso por eso el ejemplo que ha puesto Isaac de decir ah toma léte el el born again es que eso eso es de recomendación del vendedor del corte inglés que aquí nos ven los del corte inglés por supuesto todos eso es pero es que acabamos de perder el corte inglés acabamos de perder el patrocinio no me cortes no me cortes patrocinios por dios bueno vale pues lo decimos sin personas eso es el eso es el algoritmo de amazon o sea el algoritmo de amazon que para mi para mi gusto personal de como algoritmo me parece malo porque realmente a veces me recomienda cosas ya no estoy hablando de cómic de lo que sea que tú dices y por qué me recomienda esto si no tiene nada que ver con lo que yo navego entonces imagínate eso porque tú estás mirando libros o cómics en amazon pues claro es que ese algoritmo no tiene lo que tiene el librero como persona que trata de investigar un poco en tu perfil como como agente cultural que eres consumidor de de ocio cultural que es en este caso el cómic pero ya te digo que valdría igual para libros o para música oye Isaac ¿qué prefieres? ¿superhéroes solitarios o supergrupos? pues si te digo la verdad los solitarios me dan un poco de pereza los solitarios los que se toman muy en serio a sí mismos me dan un poco de pereza de verdad Batman es el personaje que más pereza me da en el mundo no yo soy una persona no déjame quiero estar con mis cosas soy oscuro y terrible pero tienes orejitas de punta pero es muy mono ¿a mí te quieres cookie? sal a jugar con tus amigos Batman a la aldea del arte claro a mí me gustan más los que no tienen complejos me gusta más a mí me gusta el Batman de Adam West a mí me gustan los personajes que se relacionan y que tienen y que nos los acomplezados no acomplezados no quiero los superhéroes acomplezados no quiero los cuatro eso es o sea que y de si tuvieras que elegir o alguno de vosotros si os tenéis que quedar con un grupo de superhéroes ¿con cuál nos quedamos? pero con un grupo dices como la patrulla X o algo así la liga de la justicia o yo con eso la liga de la justicia Lou con la liga de la justicia bien todo bien sí sí lo acuerdo bien aunque Luzor diciendo eso se me hace un poco raro pero vale sí yo me quedo con el supergrupo que es con el que yo crecí ¿sabes? el supergrupo es verdad de superlope tenía su supergrupo sí sí claro número 2 y número 3 de superlope ahí no llego a ese nivel Jesús pero ahí está sí sí eso era maravilla el capitán Hispania ahí el capitán Hispania eso es y no me acuerdo cómo se llamaba la cosa pero era muy divertido había una cosa de piedra un señor de piedra que no recuerdo el nombre pero bueno yo el supergrupo y yo y yo no a ver yo no estoy de acuerdo es que Isaac no coincidimos mucho yo sí yo es que soy muy fan de Batman pero no por no por que sea oscuro que se tome en serio por un motivo que es que le mueve la venganza y a mí eso a mí eso me gana a mí los superiores que hacen el bien porque no como tengo poderes tengo que salvar a la humanidad que oye que es muy loable y muy bien pero este señor busca venganza quiere matar a gente porque está jorobado entonces a mí eso me digo joder me identifico ¿sabes? Batman cuando lo trata como un psicópata es entretenido cuando Frank lo trata como un psicópata está bien sí oye a mí lo que lo que ha comentado Acevedo de hacer el bien me parece un melonazo enorme para abrir con el tema de los superhéroes porque como que lo damos por hecho pero a lo mejor si nos pasara como en la historia de Isaac que el superpoder es una cosa que contraes vosotros realmente os sacrificaríais por los demás y cambiaríais toda vuestra vida por un bien común ojo en absoluto o sea si ves algo que puedes arreglar así fácil y rápido antes de irte pues sí pero yo que sé estoy liadísimo yo claro es que estás componiendo todo el día ¿verdad? todo el día componiendo qué pereza si a mí a mí me otorgaran superpoderes yo sería el patriota de The Boys te lo digo o sea yo sería yo te lo he pensado también ¿cuánto me reporta esto? de salvar a sí pues voy yo también lo he pensado mucho porque hablamos claro en el don de Isaac se habla como pues como una especie como pues de maldición entre comillas que te va que te va matando y tal y cual pero imaginaos con unos poderes tipo el patriota ¿no? de la serie The Boys o sea puedes hacer lo que quieras ¿de verdad todos iríamos por la parte buena? o sea precisamente The Boys va un poco también de eso claro no no por supuesto o sea yo a ver porque yo al final soy un tío de una moral intachable pero vosotros que sois unos de gracia ¿sabes? pero si haces el discador en un programa dale poderes a Aurelio dale poderes además creo que hay una diferencia muy grande en The Boys tienen superpoderes y los tienen y no les afectan para nada entonces pueden hacer el bien como pueden hacer el mal va en su carácter si eres una buena persona harán el bien pero claro lo que estamos hablando de Isaac es una enfermedad que si usa los poderes ahí es lo que ha dicho José es el verdadero sacrificio si quieres hacer el bien con esos poderes te vas a jorobar tú y ahí la cosa cambia ya no es lo mismo ya no es salir volando lanzar unos rayos y salvar un avión es que te tienes que sacrificar tú y eso ya es muy chungo y yo creo que poquita gente lo haría a ti te gustó Isaac te gustó The Boys viste The Boys me gustó más la primera temporada y me parece que yo creo que la primera temporada dije una cosa y la mantengo que algunos escandalizan me parece mejor la serie que el cómic hay gente que me quiere matar por esto pero lo voy a volver a decir me parece mejor la serie que el cómic yo no te mato yo estoy de acuerdo pero porque creo que la serie estructura mucho mejor los conceptos del cómic están muy bien estructurados o sea el cómic es un disfrute absoluto y la serie es otro formato entendiendo que cada formato es diferente y cada narración es diferente pero la situación de la historia me parece que está solventada con mucha inteligencia y con una maestría bastante impecable en la primera temporada en la segunda creo que se les va un poco de las manos creo que pierden un poco el sentido inicial de la propuesta argumental que era vamos a vengarnos de esta gente que es Rosa y creo que dan muchos tumbos pero sí realmente muy buena esta es una pregunta que a mí me gusta mucho porque yo creo que a todos nos gustaban de una manera y a raíz de un tipo de película un tipo de cómic nos cambió superhéroes fantasiosos o fantásticos o más realistas porque claro al principio o eso va con la edad o cambiamos con la edad cuando somos cuando tenemos la edad por ejemplo que tiene mi hijo que tiene 7 años que ahora mismo está viendo Aquaman y le gusta Aquaman porque escucha pues no hemos podido hacer nada con él por él con eso para ser nadador de mayor yo que sé o cuando somos más mayores como que nos separamos un poco de ese superhéroe digamos tan tan bueno pues tan de cómic y nos juntamos más al al Batman de Nolan ¿no? al protegido de igual ¿no? claro algo un poco como más más terrenal por eso digo que al final a lo mejor por las por él nos vemos como un más más digamos caracterizados o más más en a ver en tipos de trabajo como el de Isaac ¿no? en el Don que son más superhéroes de pues más cercanos más cercanos sí no sé cómo lo veis vosotros que los superhéroes de Isaac son cercanos pero tienen poderes importantes ojo correcto sí ojo con eso no 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 pero me refiero me refiero son más realistas o sea quiero decir que los vemos a la hora de contar la historia son a ver pues no son como dice el Batman de 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 los 60 ¿no? más sino más tíos que se les dé más brilli brilli como ha dicho de Isaac también esto es más brilli brilli más de brilli brilli o más de hostias que tengo que coger el metro porque no llego a trabajar yo creo que no depende de la edad yo creo que depende de tu mood hay días en los que estás más brilli brilli y otro día que estás un poco más oscuro y ya está yo creo vamos a mí a veces me apetece leer unas locuras y otros días pues me apetece algo más así más introspectivo el día que estás componiendo ¿verdad? a lo mejor el día que estoy componiendo yo me pongo música espero a que llueva solo compongo cuando llueve y si no pues le digo a quien pueda por la calle que me enchufe con una manguera a la ventana y compongo pegado al cristal ¿no? y compongo pegado al cristal pegado al cristal eso es muy bonito ¿has registrado en las GAE el tema? lo digo es original 100% ¿vale? sí, sí por eso te digo que cuidado con los derechos he quedado el lunes para registrar yo veo yo veo que el lunes es una lástima quien haya quedado contigo el lunes te la ha liado partísima yo veo hay un CD ¿vale? en todos los en todos los ejemplares del don que venga con el don en plan ponte esto mientras mientras lees el don incluye CD ¿sabes? vale anunciado en televisión los billitos estos que los abres y suenan música en vídeo yo creo que eso a Dolmen le va a gustar Isaac no es coña que yo una vez me leí un cómic que venía en cada página venía una canción recomendada tío para leer yo tengo muy gafas soy muy gafapasta ¿cuál? yo tengo muy gafapasta espera yo tengo un cómic pero uno de estos tenían pues eso ponía cada X páginas ponían un tema que era como el tema en el que se habría inspirado el dibujante para crear esas escenas supongo no lo sé que te iba a decir que yo tengo un cómic que me regalaron que no me he leído que viene con un CD esto es verdad lo voy a buscar ahora me voy a ir un momentito lo voy a buscar y lo enseño viene con un CD y te pone qué pista tienes que ir poniendo en cada parte del cómic para ir leyendo es como una banda sonora grabada el profesor para el cómic o sea que esto cuidado Carlos Ruiz Azón me parece que componía las bandas sonoras de sus libros y venía con CD oye oye esperad un segundo a ver os acordáis que al empezar Isaac te he dicho que hoy iba a haber un invitado sorpresa que tú le has conocido que ya habéis coincidido alguna vez y que claro si queríamos saber de superhéroes joder como no le íbamos a invitar y la suerte que hemos tenido que esté con nosotros David Galaga lindo claro que sí buenas 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 la voy a poner aquí al lado de Isaac hay más cosas que sepáis que he tenido que ponerme el pijama y quitármelo porque vengo de acostar a los niños y si no me pongo el pijama no se lo creen pero no haberte lo quitado no haberte lo quitado entras en pijama te juro lo he pensado lo he pensado podcast aquí lo tengo podcast en pijama pero me ha parecido demasiado hardcore bueno gracias por invitarme por darme la oportunidad de saludar a Isaac ¿qué tal tío? hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? ¿por qué? pues un montón un montón porque se lo comentaba el otro día a José que además que tú y yo mira que podíamos habernos conocido por encontrarnos en una librería de cómics ¿sabes? o friqueando en cualquier otro sitio que somos perfil pero nos encontramos currando sí sí porque ¿de cuándo? ¿de cuándo os conocisteis vosotros? contadnos un poco va pues mira yo estaba de coordinador en Buenafuente bueno no sé si estuviste ¿estuviste el primer año o el segundo de en el aire? creo que fue el segundo pues si fue el segundo si fue el segundo estaba yo de coordinador de guión en Buenafuente y bueno y y luego venía a hacer una una sección ¿no? y nada relacionado con los cómics ahí no 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 además que no 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 era una cosa a ver éramos un programa que no veía a nadie y y por suerte eso nos daba muchísima libertad escucha nos suena nos suena eso que estás diciendo ¿eh? nos suena es así tranquilo estamos así y teníamos muchísima libertad y yo recuerdo pues que Berto se dio uno de estos gustazos que se daba a él decir hay un tío de putisa madre que me encanta lo que hace y recuerdo que cuando nos lo dijo en la redacción que era low dijimos hostia que de puta madre es que nos flipó y venía cada cada semana o cada 15 días ¿verdad? por ahí sí y hacía su sección que además es decir que yo era coordinador de guión pero que los colaboradores a mí me encantaban los colaboradores porque yo no veía nada de eso ellos traían su cosa o sea ellos lo hacían en su casa era una parte del guión que yo no tenía que leer porque se la gestionaban ellos y luego hacía las cosas que hace low pues maravillosa su locura sí sí la verdad es que me lo pasé muy bien en aquella época me sentí siempre muy cómodo en el programa me sentí dentro dentro de que a veces ya algunas cosas extrañas que no entendía ni yo pero yo lo hacía en plan lo hago y ya está eso es mi mierda respetadme me lo pasaba muy bien y tengo mucho cariño en esa época mucho cariño pues sí oye David he visto hemos visto hoy esta mañana hablando un poco de bueno de otra cosa porque Mon esta mañana Mon Suárez que no ha podido estar aquí con nosotros hoy más que nada porque no lo hemos invitado al cabrón el tema es que se ha presentado Orígenes Secretos como candidata a los premios Goya ¿no? sí sí está está en las 10 candidaturas que tienes que reunirnos unos requisitos súper importantes que son presentarte y yo lo habéis hecho bien lo habéis hecho bien David lo habéis jugado ahí sí ha sido mucho esfuerzo mucha movida en plan de hostia ¿qué hacemos? venga qué cojones venga vamos ahí con todo he cometido un error de principiante tío absolutamente que joder pues ayer me mandaron el link ¿no? de que estamos ahí en las candidaturas y tal y yo pues le metí un retweet con una con un emoji de ¿vale? ya está y de pronto bueno 16 nominaciones ya os lo decía yo que esto era de puta madre intentando parar intentando parar esa marea de decir claro mejor de ser yo el que el que tiene que oye contener vuestro entusiasmo ¿sabes? pero ¿cómo gestionas eso? en plan de no la ves chico ¿sabes? tú deja que fluya que la gente haga ruido tío ¿cómo? ¿cómo? Isaac perdona que no te hemos oído con todas o prácticamente todas es como claro sí es que nos hemos presentado a todas pero es que a todas se presenta a todo claro es decir o sea bueno quiero decir creo que yo no estoy a director porque estoy a director novel y no estamos a guión original porque somos adaptados o sea esas son las que dejamos libres ya está en lo demás tierra quemada tierra quemada oye desde que desde que hablamos que estuviste en nuestro programa la última vez que fue cuando cuando estrenaste Orígenes Secretos en Netflix que fue un auténtico bombazo para la para la plataforma nos dijiste que bueno que igual había posibilidades de que hubiera una segunda parte que bueno que tal eso ¿puedes contarnos algo? pues entiendo que no pero te pregunto porque lo bueno Carlos Langa lo bueno que tiene esto es que no sé o sea yo estoy escribiendo os puedo os puedo decir en primicia que no lo he contado en ningún lado que estoy escribiendo o sea una cosa que pone en la portada Orígenes Secretos 2 ay 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 ¿qué es? ¿y qué es? y son cuentos para mis hijos que no tiene nada que ver imaginas no no pero lo único que ocurre es que joder pues si esto fuera por lo dicho si estuviéramos en una industria autopropulsada y todo estuviera montado de otra manera pues si hay una cosa en plan de no mira es que me han me han llamado para ponte con la segunda parte a no sé qué tenemos tal vamos a vamos a rodar la segunda y la tercera a la vez porque no se vuelve ni arriba y esto realmente es mira pues que estamos muy contentos con el resultado y vamos a hacer que pues que empiece a girar la rueda de la segunda parte ¿sabes? entonces bueno que aún tiene que que pasar muchas cosas ¿no? pero que bueno que lo primero que tiene que pasar que lo más importante es que haya una idea y que se escriba y en eso estamos en eso estamos guay fíjate estábamos hablando hemos hablado con Isaac ya vamos a hablar un rato sobre el proceso creativo en su caso en el tema del cómic de El Don que es quizá no me atrevo a decirlo pero voy a decir quizá sea el regalo de estas navidades me atrevo a decirlo porque es así y para el proceso creativo para una para una película como la tuya de tu libro además ¿cómo es el proceso eso también? o sea tienes la historia en la cabeza se va moviendo con el con el paso de que esto de que dicen que los personajes te hablan esto es verdad os lo quiero preguntar a los dos porque esto dicen muchos escritores que hay un momento en la historia cuando estás creándola que son los propios personajes los que te hablan esto es una ira de olla o es o es verdad hay escritores que dicen que los personajes te hablan también hay escritores que consumen drogas el amigo Morrison a Morrison le hablan seguro no pero en serio yo me lo invento os aseguro ¿a vosotros os ha pasado o no? yo creo que tiene que ver mucho con tu método de trabajo creo que yo me he encontrado un montón de escritores ya sea guionistas o novelas o tal que bueno empiezan con la página 1 y van pues la 1 la 2 y tienen esta cosa de me voy sorprendiendo a mí mismo a veces creía que iba a ir por un lado y luego voy por otro y yo creo que esa gente es a la que le pueden sorprender los personajes o ven que de pronto cobran vida y hacen cosas pero yo no soy ese tipo de escritor o sea yo hasta que no tengo hasta que no sé el inicio el nudo y el desenlace no me pongo a escribir o sea yo antes he tenido un montón de folios llenos de esquemas y estas cosas así como pues ya aquí como mapas más mapas y luego una vez que tengo todo eso ya sí que me pongo a escribir entonces yo no dejo que me sorprendan ellos están en plan pero déjanos un poquito de libertad y digo no nos jodéis pero ahí va cada uno pero conozco gente que lo hace pero me veo todo contrario y el resultado es increíble o sea no hay método bueno claro 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 yo tenía también esa idea me sorprende Isaac tú también eres de tener el principio y el final claro y yo te he ido alguna vez como que vas de muy grande a ir acotando y hacerlo pequeño bueno es el sistema que me sirve a mí al menos me hago el plot argumental de lo que tiene que suceder y luego voy dividiendo en estructuras cada vez más estrechitas más pequeñas pienso en los actos y en los actos aquí están compuestos y lo último que hago es perfilar los diálogos o acciones pequeñitas que haya dentro de tal yo tampoco sería no me sentiría muy inseguro improvisando pero es cierto que hay grandísimos guionistas que que improvisan bueno Stephen King que sí sí más o menos y tendrá sus aciertos y sus errores pero improvisa todo él dice sí y todas estas cosas que hablan siempre de las tarjetitas cosas que por ejemplo yo hago y tal Stephen King abomina de ello tiene razón Isaac sí sí porque le parece le parece que coarta la creatividad y seguramente tenga razón es que si se pusiera a hacer tarjetitas Stephen King no le daría tiempo a sacar 15 novelas al día que es lo que se ha cagado tiene que ir rápido o sea que las tarjetitas agrapadas eso es oye tengo unas preguntas aquí para ir terminando el programa pero es que me encanta porque lo primera la primera pregunta y esto yo os voy a dejar eh 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 libertad total para decirme ¿qué poder os gustaría tener? ¡Uf! ¡Oh! el que fuera eh venga voy a dejar el que queráis el que queráis a ver eh venga ¿quién se anima? que esto me encanta y también en el chat decirme en el chat ¿qué poder os gustaría tener? ¡Venga! Control Z ¿Perdona? ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Eso es buena eh! ¡Eso es muy buena tío! ¡Sí! Oye no sé perdona esto a lo mejor es paranoia mía ¿os ha pasado alguna vez en la vida real intentar hacer Control Z a mí sí no no en serio ¿no os ha pasado nunca que haces algo y dices ¡ay no! voy a mierda sí 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 me ha pasado dibujando me ha pasado de dibujar en digital que estás con Control Z ponerme a dibujar en papel ¡ah! y después hacer clic clic ¿sabes? esto lo ha pasado también en dibujar sí señor es verdad tal cual madre mía Control Z ha sido un gran superpoder yo estoy con la audiencia en eso eh siempre ha aparecido el poder más útil viajar en el tiempo sí yo estoy ahí viajar en el tiempo es lo que más mola es un poco Control Z también pues sí no es un poco pero es o sea aquí volvemos un poco el tema de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y viajar en el tiempo es una responsabilidad de la hostia pues no tocas con cuidado y ya está con guantes ya pero esto es como el episodio de los Simpsons que iban viajando en el tiempo y de repente pisa un pisa un ruso no sé qué y luego es una movida eso es eh mira el poder el poder de Wolverine o el de Mística ¿vale? pero bueno quiero decir que en realidad yo creo que lo de viaje en el tiempo tampoco tendría tanta repercusión porque la línea como empecemos con eso vamos a hablar vamos a hablar de que es el tiempo la línea la línea temporal que tú abandonas aunque tú cambies algo no va a ser alterada ellos van a seguir exactamente igual pero sin ti claro antes de escoger lo de viaje en el tiempo habría que saber si estamos en en la lógica de 12 monos en la de regresa en la de regresa a futuro o en la de claro eso cuando compramos el poder no lo tiene que decir todos los poderes tienen su cosa mala todos oye que decían decían por aquí el de Mística el de Mística también está muy bien cuidado de poder ser quien quieras lo cambias formas sí sí el de Mística hemos visto hace poco un uso muy creativo del de Mística qué maravilla qué maravilla sí sí en The Voice en The Voice un uso muy creativo creativo bueno sí sí creativo buenísimo tío gracias por recordarlo gracias por recordarlo ya se había oye y qué qué superhéroe os falta Isaac David qué superhéroe os falta una adaptación cinematográfica que no se haya hecho todavía alguno que a vosotros os flipe os apasione y los grandes estudios por lo que sea o los pequeños no se hayan dado cuenta todavía del potencial que puede tener mis personajes favoritos de Marvel aún no tienen una peli y son los cuatro no tienen una peli buena quieres decir muy bien tirado no porque no asisten esto no asiste no ha habido ninguna película de los cuatro fantásticos si acaso si acaso ha existido un poco la de Corman ha existido un poco la de Corman madre mía ha existido un poco la de Corman la antigua sí 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 o sea que y tú David pues a ver no ha habido una película de Flash sé que están sé que están en eso ahora mismo pero hasta que la hagan y luego o sea a mí lo que me gustaría pues es que que volviera un poco que volviera a hacer películas de superhéroes en el sentido luminoso del término o sea me gustaría tener una película de Superman más luminosa sé que de Superman haces y estar un poco parados también con Superman este rollo lo hicieron la DC como tal no sé la convención que hicieron la última y no había ninguna noticia de ninguna peli de Superman y eso yo como fan de DC me duele porque jolín es que como porque hay tres proyectos de Batman y no hay ninguno de Superman entonces a mí esas cosas me duele me duele que no haya Superman que no haya un Green Lantern sabes me duele sobre todo porque yo soy tan de Marvel como de DC pero claro tío veo que están haciendo Ant-Man 3 y digo joder Ant-Man 3 y no hay Green Lantern claro sabes yo joder y yo voy a ver Ant-Man 3 como un campeón y me va a flipar pero pienso joder esto está muy mal repartido antes comentabais esto de de los superhéroes si toman en serio si son más realistas y yo creo que no tiene nada que ver que sean más realistas con con que sean más luminosos o que con que sean más extraordinarios se puede ser súper extraordinario luminoso puede ser fantasía pura y y eso es igual más realista que si intentas hacerlo todo controlado y y envasado para que el espectador no se sienta acomplejado yo creo que lo mejor para que sea increíble una cuestión de superhéroes es perder los complejos y esto es una cosa que me gusta mucho de la peli de David porque se toma en serio el género pero totalmente desacomplejado vamos ahí a hacer un villano como Dios manda villano villano vamos a hacer un héroe y vamos a ponerle color y vamos a ponerle fantástico porque a veces cuando intentamos hacerlo acotarlo a lo que es el realismo más entendido hacemos una cosa acomplejada sí estoy totalmente con totalmente con lo y que además es un realismo inventado yo hay una cosa aunque no tiene nada que ver con esto pero es una cosa que leí hace tiempo y me llamó muchísimo la atención y es que los caballeros medievales y todo esto llevan capas de colores o sea y lees alguna movida de medieval de tal y ves que ya capas rosas capas rosas por ejemplo el rosa no era un color de niñas tampoco y tal y nosotros cuando nos ponemos a hacer una película medieval bueno bueno oscuro negro marrón vemos una carga de caballeros vemos una capa rosa y decimos pero que esa fumas hijoputa también hay una cosa una capa rosa en el medievo es arriesgado por joder se te llena de mierda en el minuto 12 el rosa es muy cierto cierto pero bueno si yo estoy de tal manera yo a lo que venía yo ya me lo llevo que es luego hablando de origen de secretos ya está yo ya me entonces desconecto desconectar donde es oye mirad voy a aprovechar quedan dos preguntitas vale pero quería preguntaros una cosa luego tengo yo una para luego escucha tírasela esto es esto es más que una pregunta quería comentaros habéis visto la noticia que ha salido ayer me parece que fue que HBO Max ha dicho Warner que todas las películas que se van a estrenar durante 2021 se van a estrenar tanto en cines como en HBO Max incluso algunas antes en HBO Max que en cines han dicho David Low creadores José Oribe Luzor productor esto ha venido para quedarse es una buena es una buena estrategia le da la puntilla que le faltaba al cine comercial como lo conocemos que opinión tenéis de esto cualquiera Acevedo Alberto no no ya has dicho ya has dicho quiénes has dicho Isaac David y luego José a los demás nada a ti ni te he dicho todavía ni en segundas te he dicho vale vale así que por favor contadme porque me interesa mucho más allá de nosotros quizá como usuarios que tenemos vamos a tener digamos la posibilidad de tener todo pero ostras de verdad no es un palo en la rueda bestial para el para el cine para la sala yo creo que que no y lo hablamos en un programa de formatos que podéis ver amigos en Freaky Manismo FM por supuesto que ha pasado siempre que se pasó cuando salió el videoclub cuando salió la tecnología del cassette en música y podías grabar y por ejemplo estuve viendo el otro día un vídeo del Chico Moreira que por cierto ha conseguido estrenar su peli y la podéis ver en Prime Video y en Filmin la tendremos aquí a Chico Moreira hablando de y hacía una reflexión de eso en un directo que luego colgó realmente para las películas o producciones pequeñas puede ser hasta más beneficioso porque la distribución cinematográfica es muy costosa y hay pocas salas y tienen un modelo negocio con los bares con ciertas cosas y para la gente que busque la experiencia en salas siempre va a estar ahí probablemente muchas salas morirán pero eso ya nos pasó simplemente cuando empezaron a abrir centros comerciales fuera de las ciudades o sea yo soy de Burgos en Burgos había tres salas de cine en el centro que murieron las tres por llevarlo fuera y luego los cines acabaron tampoco no funcionando muy bien y tal pero aparte lo que ha dicho HBO Max y Warner es que va a ser simultáneo va a haber estreno en cines y va a haber estreno en las plataformas o sea lo que tú has dicho Aurelio gana el usuario y al final la tecnología permite oportunidades que yo creo que favorecen más a los pequeños es mi opinión yo hablo de las salas por ejemplo La Sala a mí por ejemplo Dune que va a ser una de las películas que se va a estrenar en HBO Max o Escuadrón Suicida 2 por ejemplo que es una película que sin duda yo creo que de los que estamos aquí pues seguramente iríamos a ver muchos al cine si la ponen tenemos posibilidad de verla en casa yo al cine no la voy a ver David bueno yo está por un lado me es muy difícil quitarme esta parte fan yo pienso entonces yo pienso pues que guay poder elegir poder verla en un sitio en otro y aparte luego está la parte digamos simplemente escritor y pienso lo que importa son las historias da igual verla en una pantalla no queda igual pero lo importante es poder contar esa historia nosotros pongo siempre el mismo ejemplo pero descubrimos Blade Runner por cojones los de mi generación en Videoclub porque no hay otra manera y Blade Runner vista en VHS nos flipó tanto como la hubiéramos visto en una pantalla de cine y se convirtió en nuestra película favorita y ya ves la calidad con la que la veíamos o sea en ese sentido la historia se abre en camino y da igual me da muchísima pena las salas de cine y para mí no hay experiencia mejor para ver una peli que un pantallote y mi bol de palomitas y mi Coca-Cola gigante o sea yo tengo claro que encima me jode porque estas películas en concreto joder creo que si hay nueve pues creo que hay como siete que son por narices de pantalla grandes es que Dune esa no sé Matrix 4 o sea son películas que dices tú es que esto lo han grabado a 12k y han metido aquí una movida panorámica bestial y al final voy a verlo en mi casa no sé no sé es complicado es complicado hay un tema con esto que quiero lanzar ya como para lanzar más mierda y es durante años nos han vendido que toda esta distancia entre ventanas pues de meses todo esto es porque hay ciertas películas que tienen presupuestos tan bestiales te hablo de Endgame te hablo de auténticas locuras que para rentabilizarlas necesitaban vendérnoslas varias veces literalmente esto te lo tengo que vender tres veces para que me compense primero tengo las salas físicas luego tengo como digital pero o sea Premiere luego Blu-ray y tal porque los presupuestos son tan bestiales que si no lo compensan nos han mentido de pronto vamos a tener que acostumbrarnos a presupuestos menores o sea de pronto vamos a ver como que los efectos no están tan currados o que hay ciertas cosas que ya no se pueden pagar porque a lo mejor también descubrimos que hay películas que ya no se pueden volver a hacer porque si no nos las pueden vender tantas veces no pueden tener presupuestos tan grandes no lo sé pero quizás algo de eso también puede ocurrir pero hay por ejemplo hay películas como no me acuerdo el título la última de Michael Bay que se estrenó directamente en Netflix nada más y tiene un presupuesto no sé la cifra pero tiene un presupuesto que es todo el presupuesto del cine español de los últimos 10 años o sea es una pasta no sé cómo ha recuperado eso y la de Scorsese recordemos que la de Scorsese no se podía hacer porque se la llevó a todo el mundo y todo el mundo decía me encanta me encanta qué presupuesto tiene lo decía y decía vale pues más chiste señor y creo que fue la más cara de la historia cuando se hizo no sé si luego la han superado pero y fue a Netflix claro ahora han estrenado la nueva de Fincher en Netflix directamente sí eso es al final yo creo que el tema no depende de que lo pongan o lo estrenen en dos sitios a la vez o lo estrenen en uno o lo estrenen en otro para que los cines se vean afectados porque a colación un poco de lo que ha dicho José con lo que coincido plenamente o lo que habéis dicho cualquiera de vosotros porque todos estamos un poco en la misma línea que ir al cine es una experiencia inolvidable y única el problema de que los cines estén desapareciendo no es otro más que la pandemia básicamente o sea no es no es que los estrenen en un sitio o sea me parece que lo que está haciendo HBO Max es ser los más listos para saber adaptarse al medio los mejores y más rápidos sin más o sea están dando el paso los primeros para hacer esto bueno Disney hizo lo de Mulan pero porque no le quedaban más narices pero esto realmente es como un paso necesario en el fondo ¿sabéis si van a hacer lo mismo que hicieron con Mulan pagando un extra no imagino no será simplemente suscribiéndote va a ser pagando va a haber una ventana de tiempo pagando luego desaparecen de la plataforma pasan a pasa un tiempo y pasan a mercado de Blu-ray y luego vuelven a la plataforma ah sí ah bueno eh perdonad era una pregunta que quería haceros porque bueno ya sabéis que este programa es de rabiosa actualidad eh que me gusta decir eso de rabiosa actualidad eh yo solo me queda una pregunta eh aparte de la que le tenga que hacer eh David a a Lou que se la voy a dejar para la última eh alguna peli de superhéroes que no sea muy conocida y os apetezca reivindicar que no sea a ver Jesús pues la de Mystery Man oh ah Mystery que buena que buena la tengo la tengo en DVD de hecho me gusta mucho y es una gran olvidada y mola porque es un poco la visión de unos perdedores que quieren ser superhéroes y y no lo pueden ser es muy divertida y y sí sí yo creo que encaja con lo que nos pregunta sí sí gran peli Mystery Man efectivamente sí 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 muy buena eh José Oribe yo el origen de los guardianes de DreamWorks que está en Netflix muy buena muy buena se la he visto yo porque tengo un hijo pequeño y pero está guay pero es que está guay es que es la típica película que pones a ver porque tal y está muy bien esa película si no la habéis visto también creo que que os va a gustar mucho eh venga alguna más sorprendedme yo diría Megamind Megamind también Megamind es buenísima y el único problema que tuvo fue esta cosa que hacían siempre de espionaje industrial que sacaban hormigas eh y bichos y de pronto sacaron Megamind y los increíbles y tal y de pronto claro había que escoger bando pero Megamind es un peliculón de superhéroes super guay pues no la he visto yo esa pues pues te va a molar te va a molar te va a molar muy bueno Lu dime la que voy a decir es de superhéroes pero el protagonista parece un superhéroe eh hay una peli de acción que se llama Upgrade que me encanta Upgrade es y y es un poco Venom la peli de Venom pero bien porque jajajajaj es es Venom entonces Venom lo he pensado y no lo he dicho Aurelio a ver es que tiene en su interior una inteligencia artificial que le hace ser más apto en combate y tal y cual y a veces incluso discuten y tiene y como que se mueve por él y tal y me parece una película de acción muy buena de verdad muy buena y creo que encajaría dentro del género de superhéroes yo no la he visto me la apunto la apuntamos la apuntamos eh David tú cierras con la pero vale pero que conste que le hemos dado a una chorrada con un piano pero bueno este programa es así amigo bienvenido siéntete como en tu casa a ver tengo muchas ganas de leer el último cómic de Isaac el Don y yo sé que no sé dónde le he leído que hablaban de que son como superhéroes con arma alcorconera y que está ahí como en este rollo de alcorcon porque además se sabe que estará por ahí entonces yo como rapero me gustaría saber si voy a encontrarme elementos de hip hop en el cómic porque claro yo cuando veo alma alcorconera digo para mí alcorcón es hip hop alcorcón torrejón para mí es gente rapeando en un parque con un loro entonces por saberlo y si no lo hay que por favor para el Don 2 quiero 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 raperos por ahí por favor pues lamento decepcionarte no hay hip hop no hay rap aunque me gusta también el rap y creo que es efectivamente pegaría con alcorcón pero he llevado a mis personajes a un mundo más del reggaetón o sea mucho no te va a parar ojo eso solo significa que es más 2020 claro o sea yo los he llevado más a bueno si los a la que lees tres páginas de cómo son los personajes te das cuenta de que antes escuchan a Daddy Yankee que otra cosa o sea que no me encanta son hijos de nuestro tiempo eso es bueno mirad lo que ha dicho David peliculón upgrade recomendadísima está en Amazon Prime para los que queráis verla que entiendo que sois todos ¿vale? los que queréis ver upgrade igual que sois todos los que vais a comprar joder madre mía que bien el Don que es el último el último trabajo de Isaac Sánchez que ha estado con nosotros y también tenéis que ver si no lo habéis visto y si no lo habéis otra vez Orígenes Secretos que parece que vaya fantasía del programa así que voy a ir despidiendo porque ya es tarde tendrá a esta gente que irse a su casa Fernando Acevedo muchísimas gracias por volver pues ha sido un placeraco o sea a mí me ha dicho va a estar Isaac y luego de repente también está David o sea es que esto es una maravilla luego ha entrado Jesús bueno no se puede tener todo eso es eso es muchísimas gracias era un placer que verdad muchas gracias por volver otro día con el doctor ¿vale? así deja de operar ya es que madre mía es conveniente bueno Alberto Triple A Toys muchísimas gracias tío muchas gracias por invitarme ha sido una locura yo aquí con estos dos genios por fin he coincidido con David Garán que tenía un montón de ganas ya había hablado un par de veces por Twitter y tal y ya tenía ganas de coincidir con él y con Isaac que ya la segunda vez que he coincido con él me he encantado y con todos vosotros una única preguntita rápida que tengo para Isaac por favor si la el recurso que he utilizado con las páginas oscureciéndolo se inspiró en el uso de las viñetas de Watchmen con las campanadas o sea ese tipo de de recurso de utilización de la página no que sea el mismo pero si viene un poco por tu bagaje con esa obra quizás no viene más de querer experimentar con el formato viene más a mí lo que me divierte como dibujante más que las filigranas digamos más visuales o más de impacto de detalle y tal es que a mí lo que me gusta es la narración entonces donde más me rompo la cabeza es cómo puedo hacer para que la narración sea un poquito más intensa y no es Watchmen o tal todo el medio del cómic todos los cómics hasta en el cómic más tonto te puedes encontrar que han resuelto narrativamente algo de una forma creativa interesante es el lenguaje es lo que lo hace especial vale gracias te he recordado un poco por ese tema porque como Alan Moore lo utilizó un poco así con los golpes y tal yo utilizaba las páginas como recurso pues yo que sé pensaba que a lo mejor por tu bagaje podía haber venido por ahí pero bueno claro pues nada gracias pues muchísimas gracias Alberto y muchas gracias también por tu discurso de ahí Jafa Dream que nos has que nos has dejado ahí antes que hable con el corazón y ha hablado con lo que tenía dentro nos ha encantado tío Jesús oye nos están preguntando aquí en el chat una cosa muy guay vamos a sortear el cómic yo creo que podría sortear aquí a cómics un cómic del don aquí para para toda la gente que deje su mensaje aquí en el sí claro a ver si me quedan para la semana próxima porque bueno está siendo un exitazo y se va a acabar agotando y voy a tener que reponer ya mañana mismo para aprovechando el puente pero sí lo hacemos lo hacemos pues sorteamos un cómic del don lo voy a poner ahí en los comentarios del vídeo y por favor poned vuestro comentario merece no es que merezca la pena es que es una maravilla que no podéis dejar de leer así que muchísimas gracias a Jesús Marugán por estar con nosotros aquí la cómics el templo del cómic donde podéis comprar el don y muchísimos otros libros pero bueno el don es lo que hay que comprar ahora que por eso estamos en esto a vosotros y a pesar de lo que ha dicho Acevedo a mí me ha hecho ilusión encontrarme con él por fin cambia mucho que no coincidíamos y bueno y tengo que decir sabes que te quiero también tengo que decir que así como despedida que la verdad es que me parece muy chulo teniéndoles aquí a los dos a Bicia y a Isaac al hilo de lo que antes hablabais sobre el tema del género de los superhéroes tomado en serio que para mí es un orgullo y una suerte que hoy en día estemos viviendo tanto tratado en el cómic como en cine el género con una seriedad o sea la madurez del género de superhéroes en España con gente que se lo toma en serio y que además hacen de divulgadores para el gran público o sea para mí son como Carl Sagan que a lo mejor no fue el mejor físico astrofísico pero es una persona que a la gente normal nos dio el placer por conocer el espacio y el universo y en el mundo del cómic de superhéroes ellos están haciendo eso para la gente de a pie para la gente mayoritaria porque llegan porque además lo enfocan como han dicho los dos sin complejos de una forma seria chula y precisamente eso que tampoco tienes que contar la Eneida o el Quijote en una obra lo que tienes que hacer es entretener creyéndotelo a ti mismo y gustando con el producto que haces y en eso me parece que estamos teniendo muchísima suerte ahora mismo pues muchísima suerte también tenemos de tenerte a ti y tu pelo así que muchísimas gracias por estar por estar y hablando y si hablamos de mucho pelo nos vamos justo al otro lado José Oribe muchísimas gracias programón gracias a vosotros quiero agradecer a todos pero como ha dicho Jesús a Isaac y David por lo que están haciendo hoy le toca un poco más a Isaac David que tú estuviste ya con el estreno esto es una locura el que se lo ha leído tres veces soy yo es un cuando lo leáis vais a flipar de cómo de cómo te puede llevar alguien contando una historia es que te te roba te roba el tiempo no paras y creo que eso es un mérito y por algo habla tanto de narrativa y luego en homenaje a David que os pongáis todos el traje y hagáis del mundo un poco un lugar mejor gracias escucha estáis todos de un poeta de un tema no sé qué os ha pasado ¿sabes? no lo sé un poquito también de inspiración menos mal que para compensar ese tema tan poético hemos tenido la canción de Borjuto Borja pues a mí me ha llegado muchísimas gracias ya os pondré en contacto a ti ya Isaac porque Isaac el hombre no ha podido decir que no así que tiene que ir a tu canal de Twitch los amigos por la tarde que hace un gran programa de cómics así que véndate un poco anda te doy 10 segundos no, no lo voy a hacer voy a dar las gracias a Isaac por el cómic porque joder se agradece que se hagan cómics de calidad y que se hable de ellos con tanta pasión la verdad es que es una de las cosas que mola ver a alguien que hace las cosas que le gusta y que se lo pasa bien joder y nada más bueno y ya que puedo pues saludo a David que nunca había coincidido con él y que gracias también por orígenes secretos es que vaya nivel de programa vaya dos vaya dos es que flipáis bueno David hace un ratito encantadísimos de que hayas estado con nosotros otra vez ¿vale? las puertas de frikimalismo las tienes abiertas siempre para cuando quieras ¿vale? muchas gracias chicos por darme la oportunidad de acompañar a a Isaac me ha hecho muchísima ilusión y nada bueno que es vuestro siempre soy yo aparte yo ya tengo para cualquier cosa que hagan el postre yo ya voy a poner como Carl Sagan pero con cómics eso es bueno pues la primera entrevista que des cuando ganes el Goya a directivo Nobel pues entonces nos la das a nosotros ¿te parece? yo creo que sí ¿no? me comprometo me comprometo perfecto pues comprometido entonces muchas gracias David y de verdad muchísimas gracias Isaac Sánchez vamos a dar un aplauso venga y otro para David vamos vamos en casa también todos qué fantasía oye muchísimas gracias Isaac de verdad porque te portas siempre genial con este programa no sé exactamente por qué pero porque es una maravilla escucharte y porque por favor de verdad insistimos vamos a sortear un ejemplar del don aquí en los comentarios del vídeo dejad vuestro comentario pero si nos toca comprarlo regaladlo por estas navidades porque de verdad que es un regalazo es una obra maravillosa muchísimas gracias por invitarme de verdad yo siempre estoy muy agustico y muy ilusionado de estar aquí voy a sacar cada semana para que me invitéis pues de verdad que muchísimas gracias a todos que que luego al final gracias a ti Aurelio de verdad y a Carlos Langa este programa sobre todo a Carlos le voy a mandar un mensaje después sabes que que de verdad que muchas gracias a todos que igual seguimos haciendo esto semanalmente porque es que era tanto gustico verdad así que os lo agradezco mucho a todos y que nos vemos no sé si esta semana o la semana que viene que tenemos unos programones especiales de navidad preparados muy chulos que os van a encantar así que nos vemos dentro de poquito aquí en Freaky Manimo FM adiós y ahora llega ese momento un poco incómodo que le doy y tarda un rato y te quedas un poco incómodo y hacemos nuevamente el baile del robot vale así que